Mi nombre es Sergio Oscar Pastrana, vivo acá en Rosario de Lerma, he nacido acá también en Rosario de Lerma y venimos realizando la murga Fantasía Diamante Show desde el año 1984 hasta el día de hoy. Así que ya prácticamente hace 28 años que estamos nosotros trabajando continuamente para el tema del carnaval. Al año subsiguiente, en el año 1985, ya por primera vez nosotros nos presentamos en la avenida de Rosario de Lerma Cecilio Rodríguez, presentando por primera vez ya un conjunto de la murga integrado por 50 personas. Año tras año hemos tratado superar toda esa situación, hemos ido perfeccionando ya la murga y hemos ido cambiando distintos tipos de diseño. También esto les quiero decir que este año nos estamos preparando, trabajando con mucho más tiempo, quizás a lo mejor porque la escuarema también es más anticipado ahora en mitad de febrero. Y bueno, nosotros ya en este mes de diciembre estamos preparándonos y acá como ustedes pueden observar tenemos una serie de alambres que están interpuestos entre unos y otros, pero en realidad son los casquetes de cada uno de los grupos que nosotros tenemos y lo estamos diseñando de esta forma el esqueleto y lo vamos luego adornando, lo vamos rellenando cada uno de los puntos y lo vamos acomodando todos los elementos necesarios. Como ustedes podrán ver, acá tenemos una serie de fotos que demuestran a la murga fantasía de amante y yo en distintos años. Y bueno, nos queda los recuerdos, nosotros estas fotos las presentamos cuando vamos, por ejemplo, a la plaza de acá de esta localidad y en este último tiempo hemos vendido un bingo para que solventamos los gastos de la agrupación y bueno, hemos llevado un toldo y nos hemos ubicado en la plaza y donde nos hemos demostrado, hemos mostrado estas fotos que están expuestas acá y que son de los chicos que participan año a año en la murga. Y acá estos chicos, por ejemplo, ellos están elaborando y están trabajando ya con las botas de cada uno. Entonces utilizan un material para poder realizarlo total, los aplicas que van en las botas. Así que estamos trabajando en el calzado y a posteriori, bueno, ya trabajamos los otros diseños que les tienen. Pero de esta forma se comienza a trabajar. También quiero aprovechar este medio que ustedes se han predispuesto de lograr el objetivo de que con la página de mi internet y me parece que este trabajo es muy interesante. Yo desde acá lo debo felicitar a ustedes por ese trabajo que ustedes están haciendo en mostrar a Rosario de Lerma fundamentalmente a las agrupaciones y también invitarlo a toda la gente que ve a través de internet que se llegue a Rosario de Lerma porque los cursos son muy lindos. Es una cosa muy familiar donde participa todo el mundo. No es muy costoso tampoco la entrada al predio. Pero hay unas distintas presentaciones con distintos tipos de agrupaciones en comparsas, caporales, conjuntos, murgas. Y bueno, yo no me resta más que agradecerles a ustedes de que hayan puesto este objetivo nuevamente reiterable en internet y desearles suerte a toda la gente que haya sido integrante, lo mejor está lejos, ha participado de Fantasía Diamante Show, a través de este medio. Yo les mando un saludo, un fraternal abrazo y ojalá estén visitándonos Rosario de Lerma.